hola pepe cómo estás hola hola muchas gracias por participar en esta bt call quiero que revisemos los resultados de las elecciones del fin de semana partiendo con tus impresiones generales de estos en términos agregados te sorprenden o están en línea con tus estimaciones bueno verdad lo único verdaderamente sorprendente de la elección fue el resultado de las condes todos sabíamos que iba a impactar lo ocurrido con el salario en la universidad san sebastián de marcela cubillo pero nunca al punto de perder yo creo que lo que ocurrió allí fue saludable en el sentido de que hubo un desplazamiento de votos hacia la candidatura independiente de catalina san martín y también gente de centro izquierda que prefirió participar de esa decisión en la caída de marcela cubillo es probablemente la única sorpresa verdadera de la elección la segunda sorpresa en realidad es que todos esperábamos que esta elección fuera la consolidación del partido republicano y lo fue en alguna medida se convirtió en el primer partido el partido más votado en la elección de consejeros regionales pero no lo fue en la elección de concejales donde se esperaba que sí ocurriera fue superado por renovación nacional y también se esperaba que ganara algunas de las alcaldías que tenían disputa estaba compitiendo en arica estaba compitiendo san bernardo estaba compitiendo en concepción estaba compitiendo en valparaíso y perdió todo en todas ellas sólo ganó en la alcaldía de macul y eligió otras siete alcaldías en comunas más pequeñas es decir es cierto que creció tenía cero y ahora tiene ocho alcaldes pero pero no dejó de ser marginal en el nivel de los gobiernos locales y luego por su puesto multiplicó multiplicó su número de concejales tenía 12 ahora tiene más de 200 pero no fue el ganador de la noche y por lo tanto no revivió su candidatura presidencial con este resultado y se esperaba que eso ocurriera incluso algunos habían pensado dentro de la de chile vamos que republicanos podían superar el conjunto de la votación de chile vamos y la verdad que obtuvo menos de la mitad de los votos piensa que disminuyó del 35 por ciento que había sacado en la elección de consejeros constitucionales al 13,8 en concejales y al 15, algo en la elección de core eso eso es mucho menos de lo previsto y como los resultados son siempre juzgados de acuerdo a las expectativas uno puede decir que le fue mal y por lo tanto su candidatura continuará debilitándose en cambio a chile vamos le fue mucho mejor de lo previsto ganó grandes batallas es cierto que perdió puente alto pero ganó santiago ganó san miguel ganó puerto monte ganó rancagua ganó antofagasta en fin ganó capitales regionales y comunas muy importantes de la región metropolitana muy importante el hecho de que haya recuperado comunas populares de las cuales había sido desalojado en 2021 como por ejemplo independencia y san miguel melipilla peña flor en fin la verdad que si uno hace un balance el gobierno ganó solo en valparaíso y como nuevas comunas digamos le ganó a charpa en valparaíso y le ganó a la udi en talcahuano de todas las de las 82 comunas mayores de 50 mil electores sólo ganó esas dos nuevas las otras mantuvo por supuesto muchas obtuvo un gran triunfo en maipú pero pero desde el punto de vista global en realidad es muy difícil evitar al gobierno que esto sea leído como una derrota y es muy fácil proyectar para evelyn matey y chile vamos que esto fue una victoria y tu conclusión y análisis de lo que queda pendiente en las gobernaciones qué es lo que anticipa qué es lo que te sorprende a la fecha mira bueno las gobernaciones también también le fue mal en gobernaciones al partido republicano esperaba pasar a unas cinco o seis segundas vueltas pasó en sólo dos y en una de ellas con en las dos en segundo lugar pero en una de ellas con chile vamos y por supuesto tiene una alta probabilidad de perder y compite con el gobierno sólo en o'higgins y por supuesto tiene alguna opción de tener un gobernador de los 16 gobernadores en cambio la situación de chile vamos es muy expectante porque porque bueno porque ganó a isén en primera vuelta y compite compite con posibilidades muy ciertas en arica con posibilidades muy cierta con bajas posibilidades en atacama pero con posibilidades muy ciertas en coquimbo con una disputa muy cerrada que va a estar en valparaíso compite también en la región metropolitana no como favorito pero yo no daría por concluida esa elección tiene algún grado de incertidumbre compite con mucha opción de ganar en el maule está complicado en la araucanía porque competirá allí con el independiente rené zafirio que podría perfectamente ganar la elección llegó en primer lugar y en los lagos tiene garantizada la la elección por lo tanto va a pasar de tener un gobernador versus 15 a tener una situación bastante pareja de 7 8 9 gobernadores opositores y número similar del gobierno o sea allí es donde se va a expresar con mayor fuerza porque las segundas vueltas van a tener cara de plebiscito al gobierno de turno allí donde se enfrenta un candidato opositor versus un candidato de gobierno va a ser inescapable que se exprese en la adhesión que tiene este gobierno y el rechazo que tiene este gobierno es decir el hecho de que tenga la mitad de adhesión o más bien el doble de rechazo que de adhesión obviamente la era muy difícil la competencia en las segundas vueltas y para ti son lo suficientemente potentes los resultados como para ya jugársela con un pronóstico de lo que puede pasar el próximo año tanto la elección presidencial como en el congreso la verdad que yo pienso que los resultados no son tan incidentes como era antaño porque en el marco del voto obligatorio la votación es mucho más voluble pero el elemento principal en realidad es que en las últimas cuatro elecciones presidenciales ha ganado la oposición sin importar de qué oposición se trate puede ser de izquierda o derecha joven o adulta mayor puede ser mujer u hombre las cuatro últimas elecciones ha ganado el candidato de oposición y por lo tanto la probabilidad de que ocurra esa constante en la quinta es muy alta y por supuesto este resultado favorece eso pero yo creo que el principal factor favorecedor es el voto obligatorio que contribuye a la alternancia es decir porque porque el voto de quienes no votaban y ahora sí participan en un voto es un voto insatisfecho es un voto desde los problemas acuciantes y la oposición tiene una gran opción de ganar la próxima elección básicamente porque ésta ya no se va a jugar en el plano de la igualdad sino más bien en el plano de la seguridad y de la recuperación del crecimiento económico y obviamente la candidata matey tiene ventajas competitivas en esas dos materias se han destacado algunas figuras que más allá de su color oposición política tuvieron mayorías que son bastante llamativas el caso de maipú tú crees que es una amenaza vigente para la próxima elección o ya es una mirada más de largo plazo pensando en dos elecciones más lo que podría ser el alcalde de esa comuna no es un es un liderazgo en formación y tiene cuatro años por delante para consolidar ese liderazgo y probablemente estar en la discusión presidencial siguiente quizás justamente con el presidente actual que va a salir de presidente antes de cumplir 40 años y por lo tanto va a estar en el debate y en la disputa de liderazgo para la alternancia futura de hecho tomás boadano y ya anunció la misma noche frente a sus electores el compromiso de no abandonarlo por una posible primaria presidencial o una o una primera vuelta es obvio que que él tiene que consolidar tiene que solidar el liderazgo que es un liderazgo emergente atractivo creo que tiene mucho futuro pero lo veo más como liderazgos de futuro que como opciones del presente cuál es tu conclusión respecto a la alta votación que que mantienen ojo mantienen los candidatos independientes y cuál sería el rol que tendrían estos en las gobernaciones para los próximos años bueno primero hay que aclarar que que no son la mayoría no son verdaderamente independientes son personas que tienen opción política la mayoría de ellos viene sea de partidos de derecha sea desde partidos de izquierda y va a ocurrir con ellos algo parecido a lo que ocurrió con los 105 elegidos en 2000 en 2021 porque en ese número de 103 alcaldes independientes tú cuentas a la alcaldesa de las condes que no es independiente es de centro derecha tú cuentas al alcalde de renca que no es independiente es de centro izquierda y así por delante cuando tú vas al análisis uno a uno son muy pocos los alcaldes verdaderamente independientes como rené de la vega en conchalí por ejemplo pero esas son excepciones lo que hay que hacer es empezar a identificar con quién estarán desde el punto de vista de liderazgos presidenciales los 103 alcaldes independientes pero pero lo que ha ocurrido en las últimas elecciones mira es que terminan siendo cooptado o terminan alineándose con uno u otro sector que son más bien expresión de la falta de democracia de los partidos de haber convertido las primarias en una excepción en lugar de la regla general para determinar liderazgo entonces claro la los liderazgos locales desconfían de los partidos entonces se hacen independientes para decidir ellos si compiten o no compiten por las alcaldías mientras los partidos aplican el principio conservador del que tiene mantiene por ejemplo o sea el que es alcalde tiene que ir a la reelección y por lo tanto esas personas que se sienten en condiciones de competir tienen que se ven forzadas a buscar patrocinios ciudadanos bueno se habla hace ya un buen tiempo de crisis de confianza y la política entre varios agentes está en el centro de esto adicionalmente hay una alta desaprobación del gobierno que ha sido la tónica también desde hace varios años para el oficialismo pero esto contrasta con una alta participación voto obligatorio pero también un alto porcentaje de nulos y blancos en algunas de las elecciones tú crees que hay algún punto de inflexión en esta llamada crisis de confianza o las cosas siguen como están hasta ahora hay una crisis de confianza y la política no debe ignorarla y esa crisis de confianza tiene que ver con la inconsistencia de los liderazgos que parece que fueran personas distintas cuando pasan del gobierno a la oposición o de la oposición al gobierno por la falta de democracia interna de los partidos y una falta de sintonía entre las prioridades de la política y las prioridades de la gente ahora yo veo lo ocurrido en esta elección como un progreso primero la política empieza a hablar más de los problemas de la gente y la gente está participando fíjate que todos dicen y se escandalizan por las cifras de nulos y blancos pero los nulos y blancos son la abstención de antaño y eso disminuyó brutalmente porque antes votaban en las elecciones municipales 5 millones 6 millones máximo el récord incluso 4 millones y medio en otras elecciones y ahora votaron en la elección de alcalde más de 11 millones 700 mil personas récord absoluto esta era la primera elección obligatoria para elegir autoridades representativas antes habían sido los dos plebiscitos y el consejo constitucional esta es la primera elección de alcaldes, gobernadores, cobres y concejales con voto obligatorio y que nos dice que participaron 11,7 millones en la elección de alcaldes y hubo apenas 1 millón 400 mil personas que votaron nulo y blanco es decir que se abstuvieron pero antes eran 11 millones las que se abstenían y por lo tanto se redujo muy significativamente y eso es una señal de salud del sistema por supuesto en las elecciones más complejas con muchos nombres etc. hubo menos participación pero de todas maneras 9 millones de personas votaron en la más de 9 millones de personas votaron en la elección de cores, nunca había habido una elección de cores tan participativa lo que hay que mirar siempre son los votos válidos, cuántas personas participan efectivamente bueno en las elecciones anteriores participaban 5 millones en la elección de consejeros regionales y ahora participaron más de 9 millones, es un progreso enorme para qué decir en materia de gobernadores regionales votaron más de 10 millones de personas en la elección de gobernadores regionales seguramente lo harán también, la misma cantidad por supuesto en las regiones donde hay segunda vuelta y eso contribuye muchísimo porque es muy distinto tener a personas que dirigen los destinos de un país o de una región o de una comuna con participación del 30, 35 o 40% de los ciudadanos que tener a esas mismas personas con el 80% de los ciudadanos yo lo que creo así es que debiéramos pensar que al igual que en gobernadores y al igual que en la presidencia de la república los alcaldes debieran ser elegidos en segunda vuelta si no obtienen mayoría absoluta porque tendremos demasiados alcaldes elegidos con votaciones muy exiguas y debiéramos rediscutir algo a lo que siempre se opuso la derecha que hubiera segunda vuelta para la elección de alcaldes como ocurre en prácticamente todos los países donde se eligen directamente los alcaldes perfecto, muy bueno tu análisis, muchas gracias nuevamente por participar y estamos en contacto gracias, gracias a ti, chau chau